La educación física favorece el movimiento y desarrolla las habilidades motrices, desde las más simples hasta las más complejas. Cuando los niños juegan, desarrollan sus capacidades creadoras, experimentan, aprenden, reflejan y transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través del juego. En Tabasco, el proyecto de educación física en las escuelas primarias rurales multigrado, nace con la finalidad de dar atención a los niños de escuelas más apartadas, a través de la capacitación a los docentes de grupo y la asesoría permanente de los profesores especialistas en el área. En el ciclo escolar 2011-2012, se realizaron acciones de educación física en seis municipios del estado, entre ellos el municipio de Centro, Comalcalco, Cárdenas, Jalapa, Conuta y Tenocique. Una de las acciones más relevantes en el proyecto es asegurar el desarrollo de la clase práctica y sistemática de la educación física en las 134 escuelas rurales multigrado que participan en el proyecto. En el ciclo escolar anterior, se programaron 1.150 visitas de asesoría y seguimiento de la clase de educación física, con 14 asesores técnicos pedagógicos, de las cuales se alcanzaron 1.102 visitas, lográndose un total del 95% de la meta programada. Con el proyecto de educación física en las escuelas primarias rurales multigrado en Tabasco, se están beneficiando a un total de 9.031 alumnos, así como 316 maestros de educación primaria frente a grupo, en 134 escuelas estratégicamente seleccionadas en los seis municipios más grandes del estado. La clase práctica de educación física es sin duda la parte medular de este proyecto, en donde los niños y niñas que se encuentran en zonas marginadas y de escasos recursos ya gozan de los beneficios que esta disciplina les aporta, ayudándolos en su desarrollo armónico pleno e integral, que les permitirá el día de mañana a obtener una mejor calidad de vida. Los consejos técnico-consultivos son un punto de encuentro de todos los maestros que participamos en este proyecto. Ahí, compartimos las experiencias y situaciones encontradas en el desarrollo de nuestra práctica docente y realizamos las propuestas de solución para que la educación física sea cada día una actividad más atractiva a los intereses de los niños en estas edades. Por tal motivo, instalamos cinco consejos técnicos consultivos, en donde cada uno de los asesores que integramos el proyecto, presentamos nuestras propuestas e intercambiamos opiniones para mejorar el quehacer cotidiano de nuestra profesión. También participamos de forma entusiasta y amena en otros consejos organizados por la Coordinación Estatal de Educación Física, en donde los jefes de sectores, jefes de proyectos y asesores técnicos pedagógicos coincidimos en las propuestas de soluciones a estos temas. Otras de las actividades en las que participamos colegiadamente, los jefes de proyectos y asesores técnicos pedagógicos, fue en el curso-taller de organización de escoltas escolares, convocado por el Departamento Técnico Pedagógico de la Coordinación de Educación Física. En él, pudimos conocer nuevos lineamientos teórico-prácticos y metodológicos para la enseñanza de esta actividad y con ello poder multiplicar estos conocimientos con nuestros maestros de grupo, mejorando la calidad de nuestras ceremonias cívicas en las escuelas y acrecentar el amor y el respeto hacia nuestro símbolo y patio en nuestros educados. La Activación Física Escolar es otra de las acciones que emprende el proyecto en las escuelas rurales multigrado. Para ello, es importante contar con la participación de los maestros y padres de familia. Para el logro de estas metas, se implementaron diferentes actividades que van desde las rutinas de activación física grupales, que se realizan diariamente en las escuelas y campos deportivos, hasta las pláticas con los padres de familia en los que se destacan temas de relevancia como la alimentación, la higiene y la práctica permanente de la actividad física. Los juegos deportivos en las escuelas primarias rurales multigrado se han convertido sin duda en una tradición de gran trascendencia para todos en los que en ellos participan. Es por eso que cada año se rompe un nuevo récord de participación, ya que la afluencia de participantes a estos eventos ha sido mayor en cada ciclo escolar. Hoy, es muy notable la participación de maestros, alumnos, padres de familia, autoridades educativas e instituciones públicas y privadas, que están apoyando decididamente estas actividades y que están dejando una gran huella en los niños y niñas de las escuelas rurales. Las actividades recreativas y culturales se hacen presentes también en los niños de escuelas rurales multigrado. Estas se realizan con el fin de promover su participación e independencia y lograr un acercamiento a su cultura en su comunidad y en su estado. Hoy, sin duda son tiempos de cambios, y los maestros que estamos trabajando con las escuelas rurales multigrado ya estamos haciendo historia. Los retos son muchos, pero tenemos la firme convicción de hacer cada día nuestro mayor esfuerzo por amor a Tabasco. La firme convicción de hacer cada día nuestro mayor esfuerzo por amor a Tabasco. La firme convicción de hacer cada día nuestro mayor esfuerzo por amor a Tabasco. Una vez la mü possibilities para ser unaальной de paz actualidad. Lary de las cosas evaporadas. La firme convicción de hacer cada día nuestro mayor esfuerzo por amor a Tabasco. La çalışación de hacer cada día nuestro mayor esfuerzo por amor a Tabasco . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!